En la ajetreada sociedad en la que vivimos, ¿qué es la pasión para las costumbres cristianas? Para Benito Pérez, antes más, siempre hay tiempo para estas costumbres y quiere compartirlas con todos nosotros en sus clases de vida cristiana. Vamos a ver la primera de ellas. Benditos seáis todos. Benditos todos, Benito. Benditos. Hoy en las clases de vida cristiana nos acompaña nuestro amigo Alberto Jiménez. El cane, de canear, de repartir virus, de dar leña para la peña, ¿eh? Bueno, de acuerdo, sí. Nos acompaña nuestro amigo el cane y junto con él vamos a tratar el tema de la confraternización. Vamos a ver, cane, ¿tú cómo llevas el tema de la confraternización con hermanas y todo esto? ¿Qué quiere decir? ¿Lo de pillar o de mojar? ¿En calchorrillo? Efectivamente. Pues lo llevo mal, ¿eh? No sé por qué está pariéndose esa piel, tío. Bueno, no te preocupes, cane. ¿Tú quieres recuperarlo? Hostia, ojalá. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. ¿Ves allí la hermana Sagrario? Está buena, ¿eh? Bueno, es una apreciación tuya. Quiero que vayas y que confraternices con ella. Sé que yo no sé, que yo sabía de lo dicho, tío, que soy muy reservado para el tema. Cane, no te preocupes. Piensa que el señor y yo estamos contigo, ¿de acuerdo? Voy a estar conmigo. Claro que sí. Sí, señor, el ánimo vital. Todo para mí. Y venga, por ella. Vamos para ella. Con fertendiza. ¿Puedo sentarme? Bueno. Oye, una cosa, ¿tú tienes hambre? Pues no lo sé, ¿por qué lo dices? ¿Por qué? Porque hace una pinta de que un poco de carne en barra que... ¡Pero qué haces, Satanás! ¡Fuera de mi vista! ¡No te acerques a mi alento del diablo! Bueno, hermano, parece que no has tenido mucha suerte. Joder, me he puesto nervioso, se me ha ido la bola un poco, tío. Simplemente te falta confiar más en el señor. Tú, fíjate a mí y sigue mis pasos, te verás. Ay, yo te sigo. ¿Puedo sentarme, hermana? Por supuesto. Oh, interesante lectura. ¿Sabías que ha salido una nueva versión de la carta a los corintios? Pues no, no lo sabía. Va, vente conmigo, que te invitaré un zumo de frutas y así te recomiendo un poquito. Vamos a mi casa, que gozaremos de más paz y más sosiego. De acuerdo, hermana, como quieras. Bueno, pero qué guapo, tío. ¿Cómo lo has hecho? Eres puto amo, tío. Bueno, Cane, simplemente he seguido la luz del señor que hay en mi interior. Así de fácil. ¿Vamos, hermano? Sí, hermana. Recuerda, Cane, la luz del señor es el camino. La luz. Pero, ¿qué coño luz? Pero si es de día. Ay, qué maravilla. Gracias.